Buenas tardes, solicitamos respetuosamente a todos los asistentes e invitados especiales a este evento a que tomemos nuestros lugares para poder dar inicio con el mismo. Gracias. Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, un privilegio y un verdadero placer poder recibir a cada uno de ustedes, autoridades académicas y administrativas de nuestra casa de estudio, invitados especiales, personas que vienen desde la ciudad de Guatemala esta tarde para compartir con nosotros lo que es la presentación pública de Redley y el diseño de investigación Redley URC-GRM. Antes de comenzar con este trascendental evento, pues déjenme compartir con ustedes que la Redley es un grupo de colaboración académica regional que surge del programa de capacidades Black Reads de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, implementado por American Institute for Research y Juárez and Associates. Se estableció en la Universidad del Parque de Guatemala y desde el año 2018 opera advergada por el Centro de Investigaciones Educativas de la misma universidad. También la Red está conformada por cinco universidades centroamericanas y una organización regional reconocidas como instituciones fundadoras comprometidas con la investigación y la formación en en tu escritura inicial. También tenemos esta tarde, como representantes de la Red, a la Universidad de Costa Rica, la Universidad Centroamericana José Simión Cañas de la ciudad de El Salvador, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de Honduras como casa anfitriona, la Universidad Centroamericana de Nicaragua y el CECSICA, que acortaron trabajar en conjunto por la calidad educativa de sus países y de toda la región centroamericana. Para el inicio presenciaremos un video que nos ilustra de manera más práctica lo que es la Red Ley. Leer y escribir es comprender y aprender para descubrir el mundo. Parece fácil, pero enseñar y aprender es un proceso complejo que empieza con mejores prácticas y nuevos conocimientos. ¿Qué y cómo enseñamos y aprendemos en Centroamérica y el Caribe? ¿Qué debemos saber para enseñar? ¿Nuestras sociedades leen, comprenden, escriben y reflexionan? En la Red Ley investigamos para encontrar algunas respuestas. Trabajamos desde universidades e instituciones comprometidas con la educación pública de calidad. Con la experiencia y lecciones aprendidas del programa de capacidades Black Reads y las investigaciones propias, aportaremos evidencias para desarrollar políticas públicas. Queremos unir esfuerzos, sumar recursos y establecer nuevas alianzas. Nuestra propuesta, investigar, formar, informar e incidir para que en cada escuela de Centroamérica y el Caribe se cumpla un sueño y un derecho. Aprender a leer y escribir desde los primeros años para toda la vida. A continuación, vamos a pedir a las autoridades académicas y a las representantes de la Red Ley a que nos acompañen a este estado principal. Nos acompaña esta tarde la licenciada Diana Morazán, quien es subdirectora de Investigación Educativa de la Secretaría de Educación de Honduras. También nos acompaña la Magíster Celja Hueso, vicerectora académica de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán. Nos acompaña esta tarde la doctora Rosario Hueso, vicerectora de Investigación y Postgrado de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán. Y recibimos también a la doctora Paola Andrade, coordinadora de Investigación del Proyecto Red Ley. Queremos saludar de manera especial a los colaboradores de la Red Ley que nos visitan desde Guatemala, Alejandra Hernández, oficial del proyecto y José Alvisures, especialista en comunicación y por parte del Programa de Capacidades Black Reel, a la licenciada Ana Ede Cruz, asistente de Investigación, doctora Josefina Vigil y doctora Rebeca Stone. Para dar inicio vamos a escuchar las palabras de bienvenida y de lanzamiento de este proyecto por parte de la Magíster Celja Hueso, vicerectora académica de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán. Buenas tardes, en nombre del señor rector de nuestra universidad, doctor Ernest Aldudín Díaz y de toda la comunidad de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, extiendo la más cordial bienvenida a los asistentes a este acto de lanzamiento de la red de lectoescritura inicial denominada Red Ley, Red Centroamérica y el Caribe, conformada por la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán de Honduras, la Universidad del Valle de Guatemala, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, la Universidad Centroamericana de Nicaragua y la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana Sexica. Es un honor ser testigos de este evento tan relevante para la investigación que propicia el desarrollo de la lectoescritura inicial en la región. Bienvenidos, invitados especiales, honorable diputado Darío Banegas, presidente de la Comisión de Educación, licenciada Diana Morazán, subdirectora de Investigación Educativa de la Secretaría de Educación de Honduras, doctora Rebeca Ston, directora de Capacidades en Lectoescritura de USAID, doctora Josefina Vigil, especialista en Lectoescritura de USAID Centroamérica, doctora Paola Andrade, coordinadora de Investigación Red Ley, señor José Alizures, especialista en Comunicación Red Ley, doctora Rosario Hueso, vice-rectora de Investigación y Postgrado, representante de la Red Ley en Honduras, doctora Gloria Ulloa y doctora Deya Fajardo, investigadoras Verley, miembros del cuerpo diplomático acreditado en Honduras, representantes de instituciones vinculadas con la educación en Honduras, investigadores, educadores, autoridades, docentes, estudiantes, amigos de los medios de comunicación, bienvenidos todos. Mario Vargas Llosa, en su discurso de aceptación al premio Nobel de Literatura, expresó en su elogio de la lectura y la ficción. Aprendí a leer a los cinco años, es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi 70 años después, recuerdo con nitidez cómo esa magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida rompiendo las barreras del tiempo y del espacio. La lectura convertía el sueño en vida y la vida en sueño y ponía al alcance del pedacito de hombre que era yo, el universo de la literatura. Cierro con nitidez. Para todos los que hoy acudimos a este evento, es claro que, aunque las capacidades de lectura y escritura continúan desarrollándose durante toda la vida, continúan en los años de la primera infancia, son el periodo más importante para el desarrollo de la lectoescritura. También estamos convencidos que la lectura es la herramienta más poderosa del aprendizaje en nuestras vidas, no solo en la educación inicial, sino como garantía de éxito a lo largo de todo el sistema educativo, en el ámbito académico, pero también en el campo profesional, laboral, personal y social. La relevancia que el aprendizaje efectivo de la lectoescritura posee en la actualidad es un tema prioritario para todo el sistema educativo nacional y para las organizaciones que contribuyen a su desarrollo. También lo es para nuestra universidad, dedicada por excelencia a la formación inicial de docentes, casi de manera exclusiva, para todos los niveles de la educación nacional. Es por eso que para la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, es un honor ser anfitriona de este evento que tiene como propósito presentar los diseños de investigación de los becarios de la red de lectoescritura inicial, Red Ley, y valorar su impacto para el fortalecimiento del quehacer institucional y para la definición de políticas públicas de país. Este acto que nos reúne es coherente con la función de la red ley de formar capacidades para producir, difundir y usar conocimiento derivado de la investigación que incida en el mejoramiento del aprendizaje y enseñanza de la lectoescritura, enfatizando en el sector público y en las poblaciones desfavorecidas. Nos honra ser parte de esta red para la investigación, producción y divulgación de evidencias y su incidencia en las políticas públicas, con vidas al desarrollo de la lectoescritura inicial en la región, en la que nuestro país juntará esfuerzos con Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua alrededor de objetivos tan prometedores hacia el desarrollo educativo, especialmente en el área de la lectoescritura inicial. Es por estas razones que el lanzamiento oficial de este proyecto nos entusiasma, no solo porque entre sus metas se incluye el desarrollo de investigaciones en el área de la lectoescritura, sino también porque congruentes con nuestra misión de ser la institución estatal de educación superior responsable de la formación de docentes con competencias científicas, humanísticas y tecnológicas innovadoras para el desarrollo del sistema educativo nacional, a través de la red ley podemos ofrecer pasantía de investigación, así como un diplomado y maestría en lectoescritura inicial. Programas hacia los que atraeremos a los mejores candidatos para poder aportar efectivamente al desarrollo de este tema tan relevante como urgente en la agenda educativa nacional. Deseo concluir mi participación agradeciendo a la Compañía para la Investigación Universitaria por sus siglas en inglés, URC, y a la Red Global de Lectura, GRN, por la iniciativa de este evento, a las universidades que conforman la Red Ley, a la Secretaría de Educación de Honduras y a los invitados especiales que asisten a este evento, representantes de organizaciones que seguramente aportan y seguirán aportando al desarrollo de la educación en Honduras, especialmente en el campo de la lectoescritura. A todos los saludo con un abrazo fraterno y les auguro muchos éxitos en este ambicioso y relevante proyecto. Reitero la bienvenida a este acto de lanzamiento de la Red de Lectoescritura Inicial, Red Ley, en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, tan convencidos como la pedagoga Emilia Ferreiro, de que el aprendizaje de la lectoescritura no es un lujo ni una obligación, es un derecho. Buenas tardes y muchas gracias. 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 Escucharemos a continuación palabras por parte de la doctora Rosario Hueso, vicerectora de Investigación y Posgrado de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Muy buenas tardes, invitados especiales que nos honran hoy con su presencia. Saludamos a doña Diana Morazán, representante de la Secretaría de Educación, a la profesora Celfo Abueso, vicerectora académica, a Josefina Vigil como especialista en lectoescritura, a Rebeca Stom como directora de Programas de Capacidad de la RIP, a la representante del Consejo Nacional de Educación y al diputado Don Darío Banegas, presidente de la Comisión de Educación en Honduras por el Congreso Nacional. Igual que saludamos especialmente a nuestros socios estratégicos, los representantes de Ferema que nos acompañan esta tarde y que conocemos de su trabajo arduo también en lectoescritura inicial en Honduras. Anunciar al pueblo hondureño que como universidad encargada de la formación de docentes para todos los niveles, también integramos la red de lectoescritura inicial para Centroamérica y el Caribe con el propósito de desarrollar proyectos de investigación para incidir en los tomadores de decisiones, para que instituyan políticas públicas para desarrollar y engrandecer la lectoescritura inicial en Honduras. Formar parte de este proyecto nos conduce a enfrentar retos y desafíos importantes para la conformación de una educación con calidad y equidad. Y así lo creemos todos los que integramos en la patria grande, pues consideramos necesario exponer al mundo que somos capaces de producir conocimiento que contribuya al desarrollo educativo y con ello ofrecer proyectos que resuelvan los problemas de la educación del Istmo Centroamericano y del Caribe. Asimismo, demostraremos que podemos entender la educación como factor relevante de transformación social, en tanto permita a los seres humanos develar la realidad en que se vive y abrir horizontes a posibles alternativas. De ahí la importancia de la lectoescritura inicial como competencia básica de la escuela, pues ésta promueve la lectura y la comprensión de los textos y sus contextos, por tanto, es una herramienta cultural fundamental para la transformación de las condiciones sociales. En cuanto a la enseñanza, haga explícitas las claves para realizar una lectura comprensiva y profunda. La misma sólo puede lograrse de manera efectiva si se sientan a bases de los primeros grados de la educación infantil, dado que la lectoescritura es un vehículo esencial para mejorar las competencias del lenguaje en los niños, tanto en los años preescolares como durante la educación escolar inicial y posterior. El lenguaje les proporciona una base desde la cual explorar, vivenciar el lenguaje escrito, que a su vez aumenta aún más las competencias del lenguaje infantil. La brecha entre lo que los niños traen y lo que la escuela espera es mayor cuando los infantes provienen de sectores socialmente desfavorecidos. La lectoescritura en las escuelas debe convertirse en la gran oportunidad para eliminar las brechas entre niños pobres y niños acaudalados. Debemos guiar a los niños para que hagan lectoescritura de la música, de un cuadro de pintura, del comportamiento de los que nos gobiernan y en este momento tan doloroso para esta Centroamérica Unida hoy, por la educación, por las universidades y otros organismos culturales, también nos hemos unido en una caravana o éxodo para buscar una vida mejor de acuerdo con las expresiones de los que hoy integran esa caminata hacia un mundo desconocido. Desde la educación estamos obligados a dar respuesta a esta sociedad que se desangra en la violencia y en la corrupción, producto de los malos ciudadanos que aún no hacen lectura del dolor humano, que destruyan el sueño de los niños y niñas para disfrutar de un futuro que les permita contar con una vida digna. Las oportunidades de educación se crean mucho antes que el niño ingrese a las aulas. Las capacidades lingüísticas, cognitivas y sociales que éste desarrolla en su primera infancia son los verdaderos cimientos para el aprendizaje a lo largo de toda su vida. Si el niño tiene una salud deficiente, está mal nutrido y carece de estímulos en sus primeros años de vida, es seguro que llegará con serias deficiencias, pues estos cimientos se verán socavados y su capacidad para aprovechar la enseñanza escolar se verá también limitada, ya que los daños irreversibles provocados a los niños por el hambre y la insalubridad marcan su primera infancia y la falta de atención a la niñez está destruyendo el potencial humano de esta Centroamérica y el resto del mundo que en gran medida ha desatendido a la niñez. Los programas de atención y educación de la primera infancia deben preparar a la niñez para su ingreso a la escuela y hacer de la escuela o centro educativo el espacio que atenúe los efectos de la indigencia de sus hogares y así lograr vencer y poner término a la transferencia de la de ventaja educativa de padres a hijos. Asimismo, debe centrar sus prácticas de enseñanza basados en la lectoescritura inicial con el objeto de reforzar las perspectivas del crecimiento humano para generar con ello un mayor arraigo y desenvolvimiento personal con miras a salir de la pobreza y de las desigualdades sociales. Los niños que recibimos en las escuelas públicas de barrios, colonias populares o el área rural que corresponden a los diferentes distritos escolares del país y que se encargan de acompañar a la escuela rural y a la escuela urbana deben entender que el docente trabaja con niños y niñas que provienen de sectores socialmente desfavorecidos. La mayoría de sus familias han emigrado ya sea a Estados Unidos o países europeos en búsqueda de una mejor calidad de vida para sí y para los suyos. Esta elección ha llevado a que a estas generaciones de la niñez hondureña y centroamericana se ve expuesta al abandono de sus padres o a ser criados en hogares de abuelos o tíos que habitan en zonas con vivencias precarias, muchas veces en condiciones de hacinamiento que los expone a una gran vulnerabilidad. En Honduras, al igual que el resto de Centroamérica, la lectura ha sido un tema de análisis desde los inicios de la implementación de la escuela y por qué no decirlos desde los inicios de la implementación de la gran nación que para hacer memoria y en el mes de nuestro gran centroamericanista José Cecilio del Valle, quien escribió la historia de Centroamérica y la historia de Honduras y con su interés nos dejó sendos tratados para educar al pueblo centroamericano escritos en los inicios del siglo XX, en la época independentista y en la posindependencia. Abro comillas. Yo quisiera que se formasen cartillas de las ciencias más necesarias, cartillas rurales que ilustrasen a los labradores, cartillas febriles que instruyan a los artesanos, cartillas económicas que diesen los elementos de la ciencia de la riqueza, cartillas políticas que difundiesen los principios de las ciencias sociales, cartillas de matemáticas que enseñasen las primeras nociones de aritmética y geometría. Cierro comillas. José Cecilio del Valle tenía mucha claridad en cuanto a que la lectura formaría a ciudadanos capaces de desarrollar y generar pensamiento crítico y competentes para exigir sus derechos. De ahí que cuestionase que las reformas implementadas por los malos gobiernos no contribuyan en nada al desarrollo del país. Abro comillas. Cuando un gobierno es sabio en observar la voluntad general de la nación y antes de conmoverse esta, manda a ejercer lo que desea ella misma. No hay revoluciones ni muertes ni horrores. Las reformas no parecen obra de los pueblos. Se hacen en paz y sosiego por la mano misma del gobierno. Cierro comillas. Debemos proponernos desde todas las comunidades sociales un solo objetivo que nos conduzca a formar la niñez hondureña con el gusto por la lectura. Que éstas inicien el seno familiar para que cuando se ingrese al ambiente escolar el niño esté familiarizado con la lectoescritura y así cumplir con el sueño de nuestro gran poeta modernista Juan Romón Molina al confirmar que, abro comillas, tenemos los centroamericanos un territorio grande y una patria chica. Vamos a probarla de hombres, vamos a edificar hogares de roble y quemar luego las chozas de paja. Vamos a convertir la muchedumbre innata en la gleba, la turba, los reclutas, los irredientes, en pueblos conscientes, en hombres con células vivas, en obreros con músculos de alambre, en lectores cuerdos, en ciudadanos dignos, en hijos de la gran patria. Cierro comillas. Quiero cerrar mi participación agradeciendo a USAID, USAID a la red de lectoescritura por considerar esta universidad como uno de sus socios estratégicos y por también aconsejarnos o instruirnos que debemos trabajar para mantener la sostenibilidad de este gran proyecto. Agradecer también a todos los que esta tarde nos acompañan en este lanzamiento, porque todos construiremos una gran nación y mejoraremos el mundo creando a través de la lectoescritura una cultura de paz y un mundo más justo, más igualitario y también, por qué no decirlo, un mundo que construya y reconstruya valores para la tolerancia, para la solidaridad y para fomentar una cultura que agradezca a su patria por haber dado tanto buen ser a la nación. Muchísimas gracias y buenas tardes. Continuando con este trascendental evento, escucharemos las palabras de la licenciada Diana Morazán, subdirectora de Investigación Educativa de la Secretaría de Educación de Honduras. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quiero dar un caluroso saludo tanto a la licenciada Celfa Hueso, vicerectora, perdón, académica de la Universidad Pedagógica Nacional, a la doctora Rosario Hueso, vicerectora de Investigación y Postgrado, a la doctora Paola Andrade, coordinadora de Investigación Red Ley, a las doctoras Gloria Ulloa y doctora Adelia Fajardo, que nos darán a conocer sus proyectos de investigación, es para la Secretaría de Educación, perdón, al diputado, disculpe, si vanegas, por representarnos aquí en esta sala. Como Secretaría de Educación, estamos muy interesados en este proceso de investigación, porque nos dará grandes oportunidades de mejora al sistema educativo nacional, especialmente lo que tiene que ver con la enseñanza de la lectoescritura. ¿Y por qué enfocarnos en la lectoescritura inicial? La academia nos ha demostrado que si un niño o una niña se enfrenta a ambientes letrados, donde sus padres o tutores crean espacios de alto nivel comunicativo, donde se inician las letras en los primeros años, e incluso desde el vientre materno, este niño y esta niña tendrán grandes oportunidades de avanzar en la vida. Si a esto se le suma la escuela, donde se generan espacios para fomentar la lectura y convertirla en un estilo de vida, convertir a la lectura en una cultura que lo lleve a grandes espacios de oportunidades, entonces este niño y una niña tendrán grandes oportunidades para avanzar. Es un hecho palpable que en este periodo, como en ningún otro, tanto la cooperación internacional, que aprovechamos el espacio para extender nuestro profundo agradecimiento, especialmente a la cooperación y a la agencia de cooperación de los Estados Unidos, así como de diversos esfuerzos nacionales, estamos conscientes de que es el momento propicio para generar en nuestros niños, niñas y jóvenes mejores oportunidades para que sean altamente competitivos ante las exigencias académicas y laborales a las que les tocará enfrentarse. Es claro que una capacidad primordial y básica para este estadio de superación es leer comprensivamente y tener habilidades de escritura de alto nivel. Es por ello que se han aunado esfuerzos e iniciativas que conllevan a la mejora de la enseñanza de esta área del saber, que es fundamental para aprender, pero sobre todo para aprender a lo largo de la vida. Ya lo decía la licenciada Selfaweson con sus palabras leídas por el escritor Vargas Llosa, si se aprende a leer desde muy pequeño, es algo que va a quedar para toda la vida. Agradecemos a la red de lectoescritura inicial, iniciativa que tiene actuación en el contexto centroamericano y Caribe, región en la que compartimos mismas características sociales y culturales y que inciden significativamente en la dinámica del proceso educativo. Y entendemos que en nuestro país se desarrollarán dos trabajos de investigación que aportarán información valiosa para tomar decisiones con respecto a nuestros diseños curriculares que enseñan a niños y niñas a leer y escribir, así como generar espacios de formación inicial y permanente donde tengamos docentes con altas capacidades para enseñar a leer y escribir de manera efectiva. Entendemos que también estos estudios darán a conocer qué está ocurriendo en el aula, cómo está ocurriendo y qué de estas experiencias en el aula serán exitosas para poderlas replicar en otros espacios. Es así que la educación básica va a mejorar y generará grandes competencias en nuestros niños y en nuestras niñas para que sean lectores y lectores competentes. Entendemos también que estas actividades de investigación se insertarán en los espacios rurales del país que, como bien lo decía la doctora Hueso, son espacios vulnerables, son espacios postergados donde hay brechas muy grandes que tenemos que ir disminuyendo. Y esperamos que estos trabajos de investigación nos den luces y nos den puntos claves que nos permitan ir disminuyendo dichas brechas. Estoy segura que los resultados de investigación serán de mucho valor académico e ilustrativo para tomar decisiones informadas y acertadas que permitan a la Secretaría de Educación asumir el reto y el compromiso de incorporar a políticas públicas de esta materia en concreción curricular y formación de docentes. Antes de despedirme, no puedo dejar de agradecer a la Universidad Pedagógica Nacional y a su Instituto de Investigación y Evaluación Educativa y Sociales que se suma a estos retos internacionales para generar conocimientos que brinden aportes de alto nivel para la mejora del Sistema Nacional de Educación. Muchas gracias. Compartirá palabras con nosotros esta tarde también la doctora Paola Andrade quien es Coordinadora de Investigación de la Red Ley. Muy buenas tardes a todos, los saludo en nombre de Red Ley, a todos los que nos acompañan el día de hoy y a aquellos que nos siguen en nuestra transmisión en vivo por nuestras redes sociales. Debo agradecer a las autoridades de la Universidad Pedagógica, a la Magíster Celfa Hueso, la doctora Rosario Hueso y a toda la universidad por tan caluroso recibimiento. Nos han hecho sentir en casa y les agradecemos eso. Sabemos que el inicio de esta red y este lanzamiento cambiará el futuro de la educación en Centroamérica y por tanto debo expresar este agradecimiento en nombre de nuestro equipo. Debo agradecer también a nuestros colegas de Ferema que nos acompañan, socios claves del programa de capacidades y que impulsan el lanzamiento también de la red. Les voy a contar un poco qué es lo que vamos a escuchar más adelante o el producto. Hace unos meses la red tuvo la dicha de que la red global de lectura se asociara con la Universidad del Valle, que es la sede de Red Ley. A partir de esta asociación se diseñó un programa de becas para que investigadores de la región tuvieran el apoyo económico y así desarrollar, diseñar proyectos de investigación contextualizados que empezaran a dar respuesta ante las grandes brechas que tenemos sobre la lectoescritura inicial. Nos interesa conocer más sobre la formación inicial docente, sobre el aprendizaje de la lectoescritura en lenguajes maternos, cuál es la relación o el impacto de la formación en el preescolar y el aprendizaje de la lectoescritura en la primaria, cuáles son las mejores pedagogías. Tenemos numerosas brechas y gracias a este proyecto se conformó un equipo de 10 investigadores centroamericanos que gracias a su experiencia y su formación, esto les permitía diseñar proyectos de investigación que tuvieran el potencial y la capacidad de producir evidencia y dar respuesta a todas estas dudas que tenemos. El día de hoy vamos a conocer el diseño de dos investigadoras que fueron elegidas entre numerosos candidatos que aceptaron participar en la convocatoria y que hoy tenemos justamente con nosotros. Tenemos a la doctora Gloria Ulloa y la doctora Delia Fajardo. Producto de estos cuatro meses de trabajo de mayo a octubre, los investigadores diseñaron estos proyectos de investigación y hoy Redley tiene 10 proyectos contextualizados, unos en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, en Costa Rica y en Honduras. ¿Qué hemos logrado con este grupo de investigadores? Ninguna red es fuerte sin colegas, sin investigadores que puedan producir y mantener esta red. Hoy el producto que tenemos desde… en los cortos meses que estamos trabajando, tenemos diseños de investigación, tenemos 10 diseños de investigación que nos van a dar respuesta y estos investigadores constituyen el primer equipo de investigadores de muchos que vamos a tener en la red. Hemos aprendido que tenemos potencial, sabemos que hay investigadores, sabemos que hay capacidad, pero gracias al programa de capacidades de Black Reads estamos recibiendo la asesoría para que esa capacidad se quede en la región. Hemos sido favorecidos con numerosos proyectos y programas que han patrocinado, principalmente USAID para mejorar la capacitación y la formación de docentes y para producir investigación, pero en el momento de que finalizan estos proyectos la capacidad se va, tenemos resultados, pero ¿qué necesitamos? Necesitamos que esa capacidad se quede en Centroamérica y que estos investigadores continúen los esfuerzos para dar respuesta a las dudas que tenemos en nuestro ámbito en la lectoescritura inicial. Hemos aprendido mucho, sabemos que nuestra red está fortalecida por estos investigadores y en Honduras está fortalecida por estas dos investigadoras cuyos diseños de investigación vamos a conocer. Sin más, voy a dar lugar a las dos presentaciones que tenemos. Vamos a iniciar con la doctora Delia Fajardo, por favor. Conocedores ahora del objetivo y la razón de ser de la red de ley, pedimos respetuosamente a nuestras autoridades académicas y administrativas pasar a ser parte de este selecto público que esta tarde nos acompaña. A continuación, presentaremos la propuesta de diseño de investigación de la doctora Delia Fajardo, quien tiene un doctorado en enseñanza de la lengua y la literatura por la Universidad de Barcelona, España. También es consultora nacional en el proyecto de investigación prácticas exitosas en la enseñanza de la lectura con estudiantes de educación básica de Honduras para el Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología y la Innovación ICIETI. Y en la evaluación de un programa de capacitación de materiales didácticos en educación intercultural en centros de educación pre-básica y básica en el departamento de Atlántida, Honduras, por parte de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, autora de varios artículos y ponencias en el país. Sin más preámbulo, recibamos con un fuerte aplauso a nuestra compañera la doctora Delia Fajardo. Gracias, muy amable. Muy buenas tardes, estoy muy contenta de estar aquí para presentarles esta propuesta de investigación. Un saludo a las autoridades académicas y a tan distinguidas invitadas y distinguidos invitados. Muchas gracias por estar acá. Bien, la propuesta de investigación que hemos preparado se denomina La ruta hacia la lectoescritura inicial eficaz en Honduras, las evidencias que faltan. Y vamos a comenzar dando algunos antecedentes, antecedentes que dan pie a la idea de esta investigación. En primer lugar, el dato sobre los años de escolaridad. Resulta que en el 2015 se pudo comprobar que la tasa de escolaridad aumentó hasta 7.8 años en promedio de estudio y esto superó la meta que estaba planteada para cumplirse en el 2022. Se esperaba que para el 2022 la tasa de escolaridad aumentara a 7.5 años promedio de estudio en la escuela, pero ya para el 2015 se había superado la meta. Y ustedes dirán, ¡uy, fantástico! Los niños y las niñas permanecen más tiempo en la escuela y entonces están aprendiendo más. Pero, ¿qué ha pasado? Que las pruebas estandarizadas, las pruebas externas que se aplican, los resultados, los de rendimiento académico demuestran que no ha habido aprendizaje. Es decir, niños y niñas tienen más tiempo en la escuela, pero no aprenden. No aprenden lo que deberían aprender y sobre todo la lectoescritura. También otro dato muy importante es en relación al rendimiento en el área de español. Las pruebas de evaluación externa comenzaron en el 2007 y en ese año el promedio en español era de 25%. Ya para el 2016, pues tenemos un buen dato, aumentó al 52% el rendimiento en español. Fantástico, ¿no? ¡Qué bien! Pero, en contraste, viendo la evolución de ese promedio, se observa que en realidad del 2014 a la fecha, ese promedio está estancado. No hay mejoras en el aprendizaje, no evoluciona hasta donde quisiéramos. Y luego, en los datos del 2017, no del año pasado, tenemos que en los resultados de rendimiento en el área de español, pueden observar tercer grado, sexto grado, noveno grado, allí hay una baja en el rendimiento académico en el área de español. Y entonces, esto fue algo que nos llamó mucho la atención, porque inicialmente pensábamos, pues hay que preparar una investigación para trabajar en primer grado, ver qué está pasando en primer grado. Pero el primer grado, de los nueve, es el que tiene el promedio más alto. Entonces, el problema empieza, luego el segundo va bajando, y en tercero, el año del fin del primer ciclo. Bien. Pasando a considerar los antecedentes con respecto a la evaluación del desempeño docente, tenemos que en comprensión lectora, este componente de la prueba de conocimiento, es donde se evidencia el menor logro. Estos son los resultados del año 2016. El promedio que obtuvieron los profesores de educación básica en el área de comprensión lectora fue por bajo del 50%. Y, sin embargo, el panorama, pues no es tan malo, porque sabemos que han habido experiencias exitosas, creo que todos aquí conocemos el proyecto SED, y esto, pues, fue muchos años de esfuerzo, de capacitación a docentes que fueron beneficiados y que fue un proyecto que dejó huella en la calidad de la educación. Otros estudios, también, un estudio que se hizo en el 2016, en el que trabajó, pues, nuestro colega Benito Martínez, Sonia Huití, que no la veo por acá, en Mamatute, pues, entre los hallazgos que ellos reunieron, descubrieron que, ante las carencias, cuando hay problemas, digamos, sobre todo de falta de recursos, libros de texto, libros de lectura, etcétera, hay docentes muy motivados, muy creativos, que afrontan esos obstáculos y salen adelante. Quizá el problema es que, a la falta de los recursos que acompañan la implementación del Currículo Nacional Básico, entonces, ellos recurren a seguir usando los textos de siempre, textos que no están alineados al enfoque comunicativo, pero son los que ellos conocen por experiencia y que consideran que funcionan. Entonces, aplican, diríamos, unas metodologías, surgen unas metodologías híbridas para la enseñanza de la lectoescritura. Por otra parte, en otro estudio del 2012, otro hallazgo es que, en este impulso por la implementación del enfoque comunicativo, por usar nuevos materiales, nuevas metodologías, hay docentes que se resisten. Y eso nos lleva a pensar, bueno, qué hacer para motivar a estos docentes y que se integren y que se comprometan con la aplicación de las nuevas metodologías, los nuevos enfoques, para mejorar la calidad de la enseñanza y, por tanto, de los aprendizajes. Bien, otros antecedentes, unos meta-análisis realizados por el programa de capacidades LACREED, nos muestran que hay una fuerte necesidad de documentar las buenas prácticas, como esos estudios que he mencionado, y que estas buenas prácticas se vinculen o sean del conocimiento de los que estamos aquí, en la universidad, que estamos a cargo de la formación de los docentes. Entonces, para que haya un vínculo sólido de mutua colaboración entre la escuela, lo que ocurre en el aula, con profesores innovadores, profesores exitosos y la formación que damos aquí en la universidad para los docentes en pre-servicio. Otro dato importante es que el DCNB no prescribe una metodología o enfoque determinado para la enseñanza de la lectura y la escritura en Honduras. Consideramos que este es un vacío que precisamente a través de esta investigación se puede cubrir. Entonces, las recomendaciones que se derivan, que ya han mencionado anteriormente en las presentaciones, es producir un conocimiento local y contextualizado. O sea, hay mucha evidencia internacional de lo que se está haciendo en África, por ejemplo, pero necesitamos producir evidencias locales. ¿Qué es lo que funciona en Honduras para enseñar a leer y escribir? Y, con base en estas sólidas evidencias, pues, que se alimente la toma de decisiones y políticas públicas en el país. Entonces, derivado de esto, nuestras preguntas de investigación son las siguientes. ¿Qué sabe y qué hace un docente para enseñar a leer y escribir en tercer grado? Porque es el grado, como ya les mostré, donde se muestra la primera fuerte baja en el rendimiento académico. Y, en segundo lugar, ¿cómo es el perfil de un docente eficaz, digamos, un docente exitoso, en esa tarea de enseñar a leer y escribir? Y, como objetivos generales, en primer lugar, pues, indagar sobre los saberes pedagógicos para la enseñanza de la lecto-escrita inicial que poseen estos docentes que atienden tercer grado. En segundo lugar, al conocerlos, pues, caracterizar estas prácticas de enseñanza que ellos realizan, ¿no? Sistematizar esa metodología. Documentarla. Y, finalmente, proponer un perfil contextualizado del docente eficaz en la enseñanza de lecto-escritura inicial en Honduras. Es decir, que el testimonio de estos docentes, verlos en las aulas, nos va a servir para configurar ese perfil que luego puede servir para un perfil de egreso, para evaluaciones, desempeño docente, etc. Y algunos objetivos específicos que complementan a los anteriores. Comprender por qué unos alumnos demostraron un mejor desempeño lector que otros en el mismo grado, ¿no? Pero en distintos contextos, a partir de la consulta a sus docentes y directores de centro. Es decir, vamos a trabajar con entrevistas, ¿no? Sistematizar las prácticas de enseñanza, ¿no? Que ya había mencionado. Por otra parte, también ya había mencionado, distinguir qué funciona y qué no funciona para enseñar a leer y escribir en las aulas de primer ciclo. Y, en cuarto lugar, pues, producir evidencias que complementen los datos cuantitativos que ya tenemos a través de las evaluaciones externas que se realizan cada año al final del año escolar. La metodología que proponemos, pues, es un estudio mixto, pero abordamos una investigación, sobre todo, cualitativa con observación de aula, ¿no? Pero al observar, al estar observando en el aula, lo que queremos es registrar la frecuencia con que el docente realiza ciertas prácticas de enseñanza y distinguir, pues, cuáles son las prácticas que se alinean, digamos, con la evidencia internacional y cuáles prácticas veríamos que no son funcionales. Además, pues, aplicaremos un cuestionario para el docente, entrevista en profundidad, también análisis de los materiales educativos con que cuenta y del espacio escolar, no del aula. La muestra, pues, tendrá que ser una muestra intencional. Queremos trabajar con docentes que tengan menos de cinco años de experiencia, es decir, docentes noveles, seguramente recién egresados de aquí de la universidad, y también docentes que tengan más de cinco años de experiencia. Vamos a considerar también como criterio incluir centros, tanto rurales como urbanos, y seleccionar secciones de tercer grado que obtuvieron un alto rendimiento académico en español y secciones que obtuvieron un bajo rendimiento en la misma área y con esto, pues, construir el marco muestral. Los resultados que esperamos, pues, un conocimiento sobre cómo construye sus saberes pedagógicos para la enseñanza de la lectoescritura del docente, una caracterización de las prácticas exitosas y no exitosas, y un perfil contextualizado del docente eficaz. Vincular estos hallazgos con la formación inicial, como ya decía, si, como ya la secretaría tiene plataformas de acceso libre y gratuito, pues, alimentar en esas plataformas con las buenas prácticas que logremos sistematizar, y además que estos datos, esta evidencia, sirva como un insumo para una posible definición de una metodología oficial para la enseñanza de la lectoescritura en el país. Y, además, comentarles que he estado estos días tratando de validar los instrumentos de investigación, he estado observando ya una aula de primer grado, tercer grado, voy a hacer unas observaciones más para ensayarnos la recolección de datos y el plan de análisis para ir afinando la propuesta. Y muchas gracias. La educación preescolar de calidad mejora el aprendizaje de la lectura y escritura. Esto lo afirma el programa de capacidades LAC Reels. A continuación, presenciaremos la presentación de la propuesta de investigación por parte de la doctora Gloria Ulloa, quien posee un doctorado en retórica y composición de la Universidad de Southern Illinois, en Carbondale. Actualmente es la coordinadora del Centro de Idiomas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en Tegucigalpa. Ha servido como coordinadora del Comité de Investigación de la Carrera de Lenguas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, especialista nacional para recolección de información sobre proyectos de lectoescritura también en Honduras, investigadora nacional para Aguirre International para investigación sobre proyectos de éxito en lectoescritura en nuestro país, e investigadora principal en estudio de factores asociados al fracaso escolar en Centroamérica. Para nuestra querida doctora Gloria Ulloa, pues un fuerte aplauso. Buenas tardes a las autoridades de nuestra Universidad Pedagógica, a las autoridades que nos acompañan de la Secretaría de Educación, al diputado Darío Vanegas que nos acompañan esta tarde, a los invitados especiales, a los representantes de Ferema y también a los medios de comunicación. En esta tarde yo voy a presentar la propuesta de investigación que tiene como título Buenas Prácticas en la Enseñanza de la Lectoescritura en el Primer Ciclo en las Escuelas Multigrados en Honduras. Esta investigación surge después de analizar dónde tenemos deuda. Estamos en deuda con las escuelas multigrados. Y también como parte de la línea de investigación, pues que se nos presentó al inicio. En los últimos tres años, de acuerdo a las estadísticas dadas por la Secretaría de Educación, tenemos que la matrícula en los centros de educación básica, tenemos un millón trescientos cincuenta y seis mil doscientos noventa estudiantes en el 2014, un millón trescientos cincuenta y un mil novecientos setenta y seis para el dos mil quince, un millón trescientos cuarenta y un mil ochocientos sesenta y dos en el dos mil dieciséis. De estos, sesenta y dos por ciento pertenece al área rural. Estamos hablando que en el último año, ochocientos treinta y un mil novecientos cincuenta y cuatro estudiantes fueron atendidos y estos están fuera del casco urbano. ¿Qué son las escuelas multigrados? Cuando hablamos de escuelas multigrados, pues reconocemos que dentro de nuestro país estamos hablando de aquellas escuelas que están ubicadas en lugares remotos, de mucha pobreza, diferentes edades y un solo maestro. Tenemos que en la literatura, entonces nosotros hemos encontrado cómo nuestros expertos han definido que la escuela multigrado, pues tiene como característica principal estar en los lugares más remotos, en los lugares que están lejos del casco urbano y que tienen muchas necesidades y que no tienen acceso a internet, a recursos como los tienen las escuelas del casco urbano. ¿Cuál es la realidad entonces en nuestro país? Nuestro país, al igual que países de Latinoamérica, tiene un número muy alto de escuelas en contextos multigrados y tenemos entonces que tenemos 26,140 centros educativos, 62% de estos son centros de educación básica, 12,486 son centros educativos que se denominan unidocentes y bidocentes. Así se clasifican las escuelas multigrados. Estas escuelas multigrados, entonces comenzaron a llamar la atención porque en las pruebas de fin de año que se aplicaron por MIDE, pues encontramos que algo está sucediendo en las escuelas multigrados. Tenemos que 649 centros participaron en la última prueba, este es el informe del 2017 y las pruebas fueron aplicadas en el 2016. 179 centros son uni y bidocentes. ¿Qué es lo que tenemos en las escuelas unidocentes? Un solo maestro atiende seis grados. En las escuelas bidocentes, dos maestros atienden tres grados o un maestro atiende cuatro grados y otro maestro atiende dos grados o se dividen los grados en tres y tres. 159 de estos, 179 puntuaron sobre la media nacional que era de 300. Cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos 159 centros, de 179 que participaron, que están sobre la media, para un puntaje de 500, entonces nos damos cuenta que algo está sucediendo. Algo está sucediendo y queremos saber qué es lo que está sucediendo en la enseñanza de la lectoescritura en estos centros multirados. Es por ello entonces que nosotros vemos la base de datos y agradecemos a la Secretaría de Educación por la información que nos ha dado sobre centros multirados, sobre escuelas multirados y encontramos que 20 de estos centros, 20 de estos centros uni y bidocentes alcanzaron puntuaciones sobre 355 de 500 puntos posibles. Tenemos entonces aquí el nivel de desempeño en la escala que está determinada en insatisfactorio de 100 a 199, debe mejorar de 200 a 299, satisfactorio de 300 a 399 y aquí es donde nosotros encontramos esos 20 centros multirados que se encuentran por sobre 355 y los encontramos en satisfactorio de 300 a 339 hasta avanzado que es de 500. ¿Por qué entonces nosotros queremos conocer sobre las escuelas multirados? Una, porque yo creo y la literatura en la investigación realizada en el 2015, encontramos que seguimos en deuda con las escuelas multirados. Lo mismo sucede cuando tenemos el informe de SET que no fue enfocada a las escuelas multirados, entonces desconocemos, número uno, las estrategias empleadas, las estrategias eficaces que están siendo empleadas en esas escuelas. Existe mucha literatura fuera del país, existen muchas experiencias fuera del país, una de ellas es nuestro vecino en Colombia con la escuela nueva, donde tienen una experiencia muy rica y han atendido las escuelas multirados. Sin embargo, en nuestro país no solamente desconocemos las estrategias, sino que la literatura es mínima, es escasa. Sí tenemos algunas investigaciones como las de Díaz, Alas y Moncada y Hernández en el 2004, donde determinan que las escuelas del casco rural están teniendo algún tipo de problemas, pero no tenemos en particular y muy específico que está sucediendo con las escuelas multirados. La información oficial tampoco está desde la Secretaría de Educación tan clara y disponible y dividida en particular en escuelas multirados, por lo tanto, es necesario realizar un estudio que nos lleve a conocer qué es lo que está sucediendo en esos contextos. Entonces, hasta el momento, pues desconocemos sobre estudios que hablen sobre estrategias de la enseñanza y aprendizaje en ambientes multirados en Honduras, en Honduras en particular. La realidad educativa nacional tiene una alta concentración rural. Los números dados al inicio nos dicen que un 62% de las escuelas están concentradas en el área rural. de ese 62% tenemos una cantidad muy grande de escuelas que son escuelas multirados y que necesitamos atender, visitar y también trabajar. La realidad de los centros educativos multirados son una realidad, no es un desconocimiento, no estamos fuera de contexto, sabemos que tenemos que atenderlas. ¿Qué es lo que encontramos en esas escuelas multirados? Pues sus condiciones físicas, escuelas muy pequeñas, escuelas que no tienen su mobiliario adecuado, una infraestructura limitada y también no tienen las mismas ventajas que encontramos en las escuelas del casco urbano. Difícil acceso, difícil acceso para el profesor y difícil acceso en algún momento para las autoridades también de la Secretaría de Educación muy remotas de las ciudades grandes. Escaso personal docente, por eso es que son uni y bidocentes y también tienen números reducidos de estudiantes, una variedad increíble también de edades que se están atendiendo. Estudiantes de diferentes edades y grados en un mismo espacio. Este estudio entonces, al mirar el contexto y la necesidad, este estudio pretende determinar estrategias eficaces para la lectoescritura, sistematizar prácticas pedagógicas eficaces en estos centros, socializar las prácticas pedagógicas con las autoridades, instituciones formadoras de docentes y con los tomadores de decisiones. es un estudio cualitativo, exploratorio, descriptivo, que buscará tener los testimonios de los maestros y de los niños y niñas y se hará con observaciones de aula, información documental, entrevistas en profundidad y grupos focales. ¿Qué implicaciones tiene? Nosotros pertenecemos a una universidad pedagógica, entonces esperamos determinar estrategias que han sido eficaces para la enseñanza y el aprendizaje de la lectaestructura y esto no solamente compartirlo con los tomadores de decisiones sino solicitar a la universidad pedagógica que incorpore al currículo de formación inicial estas estrategias de multigrado. La universidad pedagógica es la formadora de docentes, es la que tiene la formación de educación básica desde sus aulas, entonces como universidad pedagógica también queremos incidir en este aspecto. recomendar desde la universidad pedagógica como el aliado de la Secretaría de Educación líneas para la conformación de políticas públicas de enseñanza en lectoescritura para los contextos multigrados en el país. Muchas gracias. A continuación invitamos a todos ustedes a poder degustar de un delicioso coffee break ofrecido por parte de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Gracias. 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 Gracias.